Estamos de regreso siempre en 88.9, nanotecnología, un tema que es apasionante hoy en el mundo de la tecnología. La nanotecnología, bueno yo recuerdo hace más o menos 10 años cuando empezábamos a hablar de la nanotecnología que era difícil explicarlo y decía yo que en una memoria del tamaño de una uña de mi dedo chiquito cabía la biblioteca del Congreso de la Unión Americana, estábamos hablando de más o menos, no sé, un giga o medio giga y esa es la memoria que venía ya en los teléfonos, esas micro SDs. Bueno, para hacer esas micromemorias se necesitaba muchísima investigación. Las grandes empresas de tecnología, entre ellas por ejemplo Intel, habían sido de las que habían desarrollado procesadores para poder entrar en los microorganismos, diría yo. Bueno, ahora vamos más adelante. Ahora ya hay medicinas, sensores, sensores, transmisores, receptores que van a entrar a la piel por medio de cremas, por ejemplo. Esa es, pues ¿qué será? Micronanotecnología, Héctor Velázquez Fernández, o ¿cómo se le llamará? Nanotecnología. Nano, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir? Un nanómetro es la millonísima parte de un milímetro. Entonces decir, micronanotecnología ya es... Ya no, ya no. ¿Y una nanómetro? El nanómetro es la unidad de medida. No, la nano, nanámetra. Era como la mamá de, como la nana de Pinguín, de Mimín Pinguín, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Querido Héctor, me da mucho gusto, profesor Héctor Velázquez Fernández, avanzado. Avanzado muchísimo. Muchísimo. Y tú que dedicaste tanto tiempo en el programa de cosas de tecnología, quizá en los próximos años sea la nanotecnología un gran protagonista en las cosas que tú trates, porque hay ahora unos avances. Bueno, estás trabajando hace un par de años unos avances muy interesantes. Ya mencionabas tú la posibilidad de introducir en el cuerpo fármacos mediante cremas, ¿no? Bueno, ahora los avances han llegado incluso a potenciar esa capacidad, porque todo comenzó en el 2010, cuando un investigador químico, un químico de Harvard, vio cómo en el hospital militar de Texas se atendía a algunos pacientes que venían de Afganistán y cómo las técnicas para medir la capacidad de regeneración de sus heridas, cuando se les implantaba un poco de piel a sus heridas o se veía la condición de cómo mejoraban estas. O sea, se dio cuenta que la medición de oxigenación de las heridas era una medición que, si bien era buena y la técnica incluso se sigue usando hoy en día, que se ponen los electrodos para ver qué tanto está oxigenando la herida y, en dependencia de eso, ver la evolución y la cicatrización. Aunque la técnica es buena, es insuficiente. Entonces, se le ocurrió idearme ante nanotecnología algún tipo de implemento para poder calibrar qué tanto oxigenación iba teniendo una herida y se le ocurrió mediante la estructura de unas nanomoléculas, unas moléculas pequeñas, que lo que hacían era inventó dos tintes, dos tintes mediante estas nanomoléculas, dos tintes que mezclados en una especie de líquido de alto secado o de secado rápido, se podía poner encima de la herida de tal manera que esos tintes, mediante esta tecnología, se iba a iluminar como un semáforo en verde si la herida era bien oxigenada. En amarillo se estaba teniendo problemas de oxigenación y en rojo si el plano tenía un problema que después se fuera a necrosar o tuviera que un problema de infección importante. Entonces, en ese sentido, él ideó una, en este primer avance fue una especie de líquido secado rápido que se pudiera introducir en la herida, que se pudiera poner encima de la herida. Y eso se fue haciendo cada vez con mejor tecnología hasta crear lo que él llamó unos vendajes inteligentes, porque estos vendajes lo que harían es que te pondría sobre la herida la tela. Y liberaría algún medicamento. Antes de eso, porque esa fue como la segunda generación. La primera generación fue para calibrar el avance de oxigenación en las heridas, ¿no? Que es muy ingenioso, porque lo que hizo fue, si el oxígeno era poco, ambas sustancias que estaban en el tinte son fluorescentes, ¿no? Sobre todo a luz azul. Pero lo que hacía esta tecnología es que si el oxígeno era, era buen oxígeno, lo que hacía era anular el tinte rojo, de tal manera que aparecía el verde. Si la oxigenación era más pobre, entonces anulaba la aparición o la fluorescencia del tinte verde y aparecía la roja. Entonces, esa fue, digamos, lo que el primero ideó, ¿no? Luego viene una segunda generación o un segundo desarrollo que tú ya mencionabas, porque se les ocurrió al equipo de este hombre que si modificando con nanomoléculas las sustancias que se están poniendo en las heridas, se podían de alguna manera hacer materiales que fueran, que estuvieran pegadas a los materiales con los que tradicionalmente se ponen los apósitos o las vendas y entonces fueran liberando fármacos. Entonces, lo que idearon ellos, por ejemplo, es... Que el chiste es que estos fármacos no nada más fueran desinfectantes o antibióticos, sino que pudieran entrar al cuerpo y trabajar en las partes inferiores de la piel o en las partes profundas. Sí, la ventaja frente a otras técnicas, porque también cuando te administran vía oral o vía intravenosa el fármaco o un antibiótico, también entra al cuerpo. El problema es que este tipo de técnica lo que hace es desplazar en todo el tránsito sanguíneo la sustancia y entonces los efectos secundarios se van a todo el cuerpo y hasta que llegan a la parte que realmente necesita ese beneficio, hay que esperar un tiempo. O también la clínica que fue un gran avance de poner algunos fármacos en cremas para que se absorbiera rápido, el problema es que tiene un pico y a las 24 horas ese pico de dosificación baja considerablemente y entonces tienes que estar constantemente haciendo... Eso pasa, por ejemplo, que ya existe hace años ungüentos que tienen testosterona para las mujeres o para los hombres, principalmente para las mujeres, entonces te lo pones en el brazo, en el pecho, en la pierna y absorbes la testosterona que es requerida para... que no te está aportando la tiroides, por ejemplo. Así es, así es. Pero esto me parece genial. Aquí lo que hicieron fue hacer cuenta que tienes un sándwich, ¿no? Donde la capa de arriba y la capa de abajo están aprisionando unas capsulitas del fármaco que tú desees o de las sustancias que tú requieras, por ejemplo, una ARN que tú necesites para que al introducirse en el torrente sanguíneo anule las proteínas que generan el rechazo o que están estimulando la no recuperación de una herida, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que haces es que tú la sustancia la encapsulas en pequeñas capsulitas, ¿no? En nanocápsulas. Y entonces las pones en una especie de sándwiches y depende de cuántos pisos tenga el sándwich, eso va a depender de cuánta sustancia quieras administrar. Eso lo pegas a la venda. De tal manera que el cuerpo, con el tiempo, va absorbiendo esa sustancia y es una absorción continua, constante, en un ritmo que tú puedes programar en cuánto tiempo se vaya absorbiendo, si más rápido, si más lento, si más cantidad, si menos cantidad. En lugar de que des el boom que viene con la toma oral o en una inyección, tú tienes dosificado específicamente en esa zona en particular lo que tú necesitas. Eso, estos investigadores le encontraron una tercera generación de posibilidades, que es que hicieras un material que fuera una especie de papel biológico tan pequeño, tan delgado, que pudiera recubrir el corazón. Y entonces, si tú recubres el corazón con ese papel, que es una derivación del silicio, pero a grosores nanométricos, ese papel podrías tú recubrir el corazón, que se hizo ya con roedores, y le puedes poner circuitos impresos en ese papel. Entonces vas haciendo la telemetría del funcionamiento del corazón para registrar arritmias, para registrar mal funcionamiento, etc. Una derivación adicional a esto. Yo quiero uno de esos para proteger el corazón, pero... O sea, ya me lo... Yo ya uso uno, pero ya se me está desgastando. Entonces ya me pega de repente, cuando terminas una relación, ya duele, ¿no? Yo necesito uno de esos con circuitos. No hay trasplantes, ¿eh? Trasplantes también. No, no, no. Con el papelito ese, un papel celofán. Un papel celofán, sí. Con circuitos impresos. Exactamente. Que eviten la tristeza, el dolor, ¿no? Sí, que te haga... Te restituye el sistema, ¿no? Exactamente. Sí, a mí ya se me está... Yo creo que ya se desgastó. No, pues mira, estos se encontraron otra derivación. Cuando un médico pone un stent, que es esta especie de tubitos con un globo para ensanchar las arterias, ¿no? Cuando están obstruidas. Hay stents que tienen unos recubrimientos de cierto medicamento para evitar que se hagan placas otra vez y se haga un trombo, etc. Pero eso implica que tenga también un pico de absorción. Y luego tiene el paciente que está tomando medicinas, para apuntalar el efecto del stent. Lo que estos hombres están haciendo también es esta especie de vendaje o pequeño papel que están pensando poner en el corazón con esa misma técnica, que eso recubre el stent por fuera. De tal manera que al ponerlo, lo que logra es que el fármaco se vaya absorbiendo en la arteria de una manera constante, continua, en el ritmo que ellos pongan. Y de ese modo garanticen que ese coágulo no se va a formar o que esa pared ya no se va a desprender, etc. Entonces es una especie de técnicas de vendaje inteligente, podemos decirle, que desde hace un par de años está revolucionando la biotecnología para beneficio de la medicina sobre todo. Y por ejemplo, ¿ya sacaron algo que pueda tomar la forma de un órgano o como un gel, como una gelatina que pueda... Pon tú, si tienes una herida, ¿no? Los soldados, una herida así de esas profundas, de un granarazo, lamentablemente, que le pongan este gel encima, que le cure, le genere piel otra vez. Fíjate todo lo que estoy pensando, ¿no? Como Julio Bernardo. Que le genere piel, que pueda recuperar a un quemado, un niño quemado, imagínate, de un incendio. Le genera piel, le genera músculo. Y ese gel se va absorbiendo dentro de las mismas células, o sí, dentro de las mismas células de la piel. Entonces, crece piel nueva y ya no existe ese... Ya no dolerá al despegarlo, por ejemplo, o al limpiarlo. A ver, lo que hay... Avances significativos es, por ejemplo, una cosa curiosa. En Francia, de hace varios años, se empezó a estudiar el ajolote mexicano. Que está... ¿Es algo del peje? No, está más feo aún. Es un animal que crece en el agua Xochimilco y en varias regiones del centro del país. Y este ajolote, como otros animales de su tipo, regeneran su piel con una velocidad muy acelerada cuando le cortas la cola, por ejemplo. Ah, como las lagartijas. Como las lagartijas, ¿no? Es un principio semejante. Bueno, pues, las proteínas involucradas en esa regeneración, estudiadas en Francia, han dado pie a una serie de investigaciones para poder aplicar en la regeneración celular de la piel herida, ¿no? Y que se logre esto que... Más o menos lo que está diciendo, no está tan... No está tan alejado. Ahora, esta técnica del vendaje inteligente va un poco también por ahí, porque si tú puedes inhibir de manera local las proteínas que impiden la correcta oxigenación de la piel cuando se está recuperando de una herida, entonces puedes permitir que la herida sane más pronto.